El director El director general de aviación civil Guillermo Hopp explicó que al igual que en Draque, seguirán mejorando los demás aeropuertos de la zona sur y el resto del país, con una gestión eficiente, transparente, responsable, oportuna y una debida utilización de los recursos. Tras el aeropuerto en Draque, ahora viene Palmar Sur, donde se está produciendo la reconstrucción de la estructura de la pista de aterrizaje, remodelación y ampliación del módulo terminal, un parqueo vehicular, mejoramiento de las franjas de seguridad, la demarcación horizontal e iluminación de la pista. Este proyecto se encuentra en una etapa final de ejecución y tiene una inversión que supera los 1.450 millones de colones. También está pendiente los trabajos en el aeropuerto de Golfito, donde se dará la remodelación y ampliación de la terminal aérea existente para mayor comodidad de los turistas, pasajeros y operadores aéreos. La inversión ronda en ese sentido en 400 millones de colones y una segunda etapa donde se invertirán 700 millones de colones en el mejoramiento de la pista de aterrizaje de aeronaves. La inversión ronda en el mejoramiento de la pista de aterrizaje de aeronaves.